La actriz, Irina Baeva, estuvo presente en el estreno de obra de teatro, La homofobia, en la cual participa su novio Gabriel Soto, en la cual subió al escenario con ramo de flores para su pareja. Tras la acción de la actriz, Soto publicó a través de sus historias de Instagram, el regalo de ella, en el cual colocó la leyenda de hay detalles que matan, Baeva y Soto, en Los últimos días han hecho público su romance, pues en días pasados aparecieron en una emisión del programa Cien Mexicanos Dilleron, donde de igual forma no dejaron de mostrarse juntos. Esta nota incluye información de Telemundo Temas Let's Blocker es guay.